La rena no solo es grande, ¿viste? Sí. Primero la hacía triangular. Para que me entre mejor adentro. A veces cuando la cortaba, me la cortaba con un lapicero. De acrílico. Un cortalácido, acrílico, ¿y tú qué mierda esto pa' qué te dice? Para combinar los cortes de masa. Claro, porque vos redondo, después decías masa. Entonces, entonces iba cortando, viste, el triángulo así, era triangular, y cortaba. Uno para arriba, otro para abajo. Ahí, ahí probamos las triangulares. No, pero chingura la mierda. Ah, pero no, 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 se retira. Pero con un cúter, ¿no podés? Jú, dale todas de parica, eso para que se sepa. Claro. No voy a poner a la venta cosas así. ¡Va, va, a vender! No, no, pero es como para vendérsela. Ustedes van a ser los compradores de las tortas negras. Mirá, ¿cómo compradores? Tienen que los compradores de las tortas negras. No, 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 por eso, pero sí vienen a ser los compradores. ¡Probadores! Ah, los catadores. Le van a querer comprar una receta. Ah, no voy a hacer una torta negra triangular así, otra más chiquitita. Todo parecido, viste. Pero yo no sabía que hay una cuadra de arquitectos. No, 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 no. No, 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 no. Le van a llevar la torta negra... Un objeto que sea un triángulo para cortarlas así, ¿no? Y por torta negra le van a llevar una celuleta a papel. Porque se van a chupar los dedos y después lo van a... ¡Para ti voy a hacer una cosa! ¡Para ti voy a hacer una cosa! ¿Qué andamos el diablo o qué eran cuadradas? Yo ya puse el mismo. Triángulo, romántico, la hora cuadrada, triangular, cuadrada, redonda. El problema de mi era el horno, viste. Tenía que poner dos bandejas y a veces no me alcanzaban las redondas. Porque se me chocaban una con la otra mucho.